Grocery for Less. Fue creada para que los usuarios puedan comprar Grocery online, por medio de celular y tablets. Trataremos de explicar cómo funciona Grocery for Less para todos los usuarios. Diferentes categorías de Grocery en el inventario. Si entramos en la categoría Babies. Encontraremos una lista de subcategorías de Babies. Entraremos en la categoría Vegetales. Para una mejor búsqueda, se muestran categorías y subcategorías. Buscamos un producto para comprar. Para comprar un producto hacemos clic. Podemos ver de forma detallada la descripción de ese producto. Si hacemos clic en Photo Gallery. Podremos ver las fotos del producto de diferentes ángulos. Hacemos clic en, Add to Cart, para comprar el producto. Se ordenará la cantidad deseada, en este caso compraremos 3. Una vez que seleccionamos la cantidad hacemos clic en, Add to Cart. Al darle clic a, Checkout, podemos revisar la compra. Aquí se muestra nuestra orden con la lista de productos. Para seguir comprando hacemos clic en, Continúe Shopping. Luego hacemos clic en el botón de Home. En la parte superior. Lista de categorías principales de Grocery. Seguimos comprando y hacemos clic en, Brickfast y Cereal. Aparecerá las diferentes subcategorías de, Brickfast y Cereal. Y hacemos clic en Cereal. Buscamos un producto de la subcategoría, Cereal. Le damos clic en, Add to Cart. Cuando terminemos de hacer nuestra lista de compras. Hacemos clic en, Checkout. Muestra el recibo con los cargos por delivery. Aparecerá el formulario solicitando la información necesaria para hacer el delivery. De forma predeterminada se pagará con tarjeta de crédito. Aquí finaliza la compra y el pago. El departamento de distribución se encarga del delivery. El usuario al dar clic en Loanin, entrará a su cuenta. Esta facilitará sus compras futuras y así podrá ver el historial de ellas. Formulario para iniciar sesión si está registrado. Si no tiene cuenta puede usar el formulario de registro en la parte inferior. Si ya está registrado. Ingresamos con nuestro correo y contraseña. Para ir a las opciones del usuario hacer clic en el botón, Account. Aparecerán las siguientes opciones para la cuenta del usuario. Si hacemos clic en botón de, View Save the List. Estas son las listas que el usuario puede salvar y utilizarlas en el momento de una nueva compra. Aquí aparece un historial de compras realizadas anteriormente. Para mayor información sobre esta franquicia para su ciudad. Llamar a los 181-636-6076 o sales arroba groceryforless.com.